Música 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 Oye que lindo suena cuando se canta bonito Cuando se canta como maelo rímero a Benny Morin Se le agracia a un Miguelito Cuando se canta bonito 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 Ese es el secreto de mi cerebro que es difícil Cuando se canta bonito Ahora pasó cuando canta lo que saben de terreno Cuando se canta bonito Cuando se canta bonito Música 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 Música